¡Suscríbete al canal! ¿Usted le va? ¿Cómo le fue? Venus es buena, hay que reconocerlo. Hay que buscar ayuda urgente. Yo me encargo de eso, Griselda. Que el general se empeñe en desconocer las capacidades de Escudero. Siento que va a ser él quien evite una desgracia. Vimos la locución de ese general que tiene nómina a Diablo. Fue una idea increíble. Muchas gracias. Pero recuerden que esto es... Esto es en equipo. ¿Ya están en posición? Sí, general. Te mando un disculpo, pero no es personal. ¡Yanis! Pues las cosas están saliendo justamente como las planeamos, Fernando. La mala es que no hay rastro de Griselda en su gente. Con mucho gusto. Mañana los puedo atender. Muy temprano es ustedes, Luciano. ¿De acuerdo? Pues a usted lo atiende sí o sí. Yo creo que ese atentado se puede frustrar. Por mí puede venir todo el ejército norteamericano si quiere. Y ese accidente cae porque cae. Está confirmado. Amadeo se encuentra volando. Llegará aquí en dos horas. General, tengo que agradecerle mucho por su colaboración. Es mi obligación, agente. Lo más importante, señoras, y que no se desolvide, esto es en honor a mi familia. ¿Madrina poder con ustedes? No, usted se tiene que quedar cuidando a mi pequeñita. Bueno, señores. Llegó la hora. Ya sabe cada uno lo que tiene que hacer. Tenemos que llegar sanos y salvos a la cumbre, hermano. No podemos dejar que nada se interponga, abusado como anda manejando. ¿Dónde lo sacaste? A ver, ¿entonces? ¿El general ya confirmó que están en la calle? Sí, está siguiendo las indicaciones aquí de la letra. Estamos a punto de cambiar la historia, Diablo. Así es. ¿Nervioso? Ansioso, hermano. Ansioso. Avísale al general que nos confirme por medio de texto. Repito, por medio de texto, en cuanto esté al lado de la vicepresidencia. Sí, sí. Es exactamente lo que le dije. Tranquilo. ¿Quién es esa peladita hermosa? La más hermosa del mundo. ¿Ah? ¿Quién es? Ven acá, mi amor. Déjame darte un beso. Ay, mi amor, como te amo. Juiciosa, bueno. Me la cuida con su vida, por favor. Sí, señor. ¿Nadrina está segura de que no quiere que la acompañe? Segurísima. Todo va a salir bien. Ahora la veo. Ay, ay, cosita. Gracias, Janice. De nada. Gracias, Janice. De nada. General. Un gusto. Igualmente. Igualmente. Como le informé, vengo a que coordinemos el tema de la ruta que va a tomar el vicepresidente. Bueno, aprecio esto y aprovecho para agradecerle cara a cara el apoyo tan valioso que le ha prestado a mis hombres. Es nuestro trabajo y parte del compromiso con su nación. Así es. A todas las unidades, reporten estatus. Unidad 1. Sin novedad, señor. Unidad 2. Estatus OK. Unidad 3. Todo despejado, señor. Amadeus llega en 50 minutos. Cambio. Sí, señor. 5-5. Mortis. Señor. Sentamos a la puerta número 1, señor. Pero rápido, corriendo. No, mires. Acceso número 2. Encontro. Lo que pasa. S punta. 60 en los Asar. Ah, presión de la eliminación. ¡Gracias! La verdad, insisto, no sé cómo pueden usar estas madres. ¿Cómo vamos con las mujercitas y los explosivos? Están arreglándose. Uno de nuestros hombres está con ellos. ¿Están liñando? Vamos, vamos, vamos. Buen trabajo, Ferguson. Buen trabajo. Bueno, el crédito es suyo. La verdad, siempre admiré su forma de manejar las cosas. ¿Ah, sí? Recuerde que en este negocio o se pone uno en las vivas o te quiebra. ¿Es el general? No, me están confirmando que ya se entregó el dinero a la familia de las mujeres. Ni modo, justos pagan por pecadores, hermano. Ahora sí, el general. Está todo listo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Avhäng, elٍ No, no, no. A lo que vinimos, ¿no? Yo solo necesito a mi chiquitica poderosa, por favor. Gracias. Quiero la de camello también. Gracias. Cuídese mucho, ¿no? Escudero, muchas gracias por todo. Está mi amigo de verdad. Gracias por el apoyo. Gracias por estar y por confiar. Vamos. Gracias. 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 Sí, sí, sí. Ya, ya estamos completos. Momentico. Voy. Sí. ¿Puedo irme? Claro y fuerte, señor. Déjese ver, Griselda. Ese gesto lo conozco. Sé que está lista para pelear. Jones. Dígame. ¿Qué? Necesito que se concentre en señalarme dónde está el diablo, ¿ven? No se preocupe, lo tengo bajo control. Lo único es que podría estar disfrazado. Si así es, usted se lo va a pillar. Sí, lo tengo claro. ¿Y mi hija? Bien, está con Dujanes. Se han entendido muy bien. Dígale, por favor, que le mando muchísimos besos, que me hace mucha falta y que la amo con todo mi corazón, bueno. Eso se lo va a decir usted misma. Griselda, hoy es un día para celebrar. Antonella, Michael, Jennifer y todos nuestros muertos por fin van a poder descansar en paz. Nadie lo sabe, pero tu mamá, la madrina, va a hacer que ese lugar pase a la historia. Nos encontramos acá ya por dar inicio a esta increíble cumbre de todos los países de Sudamérica. Al fondo ya tenemos todas nuestras unidades de grabación y producción de los canales. Sí, aquí vamos a tener la presencia de todos los presidentes, donde van a hacer acuerdos y tratados con respecto a temas como el narcotráfico. ¿Pudo desactivar el sistema de seguridad de la ciudad? Claro que sí. Hay mucha actividad. Policía, medios informativos, caravanas de seguridad. Como calculamos, han cerrado tres cuadras a la redonda de la plaza. Listo. En cualquier momento podrían mandar agentes a revisar la zona. Pues ojalá y que no lo hagan porque no nos queremos quebrar a gente inocente. Sí, la entiendo, Griselda. Pero hoy se trata de vencer o morir. Un momento, voy a revisar algo en las pantallas. Lo comunico en tres minutos. Tenga la munición lista, Griselda. Listo. Fuera el aire. Listo, cachorro, ¿que obra o no? Corta. Repasemos, señores. Esta invitación no sirve de nada. El código que trae cada uno de ustedes en su celular es la manera en la que van a poder entrar. Todos traen sus celulares. Sí, señor. ¿Seguros? Sí, señor. ¿A sus puestos? Los códigos funcionan bien. Podemos pasar tranquilos. Martín. Baute, ¿cómo vamos? Esperando para iniciar la velada. ¿Tienes una visual clara en la plaza? Suficiente para hacer un gran concierto. Leiva, ¿cómo vamos? Tengo identificado a los francotiradores gringos. ¿Cuántos tienes a la vista? Son cinco. Cualquier movimiento sospechoso, repito, cualquier movimiento sospechoso, me avisas. La tecnología del servicio secreto busca metal. No pueden detectar ni la madera ni el plástico. sea este el momento de agradecer su colaboración general. Los agentes del servicio secreto están muy complacidos con su ayuda. Yo solo hago mi trabajo, señor vicepresidente. Al contrario, le reitero mi agradecimiento por visitar nuestro país, a pesar de las amenazas en su contra. Ese fue un lema de nuestra campaña. No ceder ante el narcotráfico ni ante el terrorismo. Solo con una postura firme podremos derrotarlos. Y de eso sí que sabemos en este país. Tenemos un conflicto armado de más de 50 años que usted conoce muy bien. Por esa razón, cuando nos enteramos de un posible atentado en su contra, hicimos todo lo posible por evitarlo. No vamos a permitir que un grupo de extremistas siembre el terror cuando hemos cosechado tanto dolor. El general se acaba de reportar. Llegan en dos minutos. Y las mujeres con los explosivos también. Está confirmado. Día soleado e histórico en la ciudad. Como informamos, a primera hora, más de 12 jefes de Estado y delegaciones de distintos gobiernos engalanan la cumbre global contra el terrorismo y las drogas, en la que además de su presencia, la seguridad ha sido protagonista. Según fuentes oficiales, el número de agentes del servicio secreto asciende a más de 30. Y estos experimentados hombres se suman a los más de mil efectivos que la Policía Nacional ha dispuesto a lo largo y ancho de la ciudad. Pero, ¿qué significa que nuestra ciudad sea sede de la cumbre contra el terrorismo y el narcotráfico? Más cuando ha dado origen a nombres como el de Pablo Escobar y Griselda Blanco. Vamos en directo con nuestro analista internacional. Atención a todas las unidades. Amadeus está próximo a llegar. Quiero que los francotiradores analicen a cada una de las personas que están en la plaza. Especial atención con escudero. ¿Entendido? ¿Entendido? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Paciencia, pelón! ¡Quieto, chacacito! Tranquilo, tranquilo, Camello. No está viendo a la madrina ya, chacito. Tranquilo. Sí, tranquilo, Camello. Copia. Adelante. Adelante, Jones. ¿Alguna actividad? Hay alrededor de 100 invitados en sus lugares. La crema innata de la sociedad colombiana. ¿Cuántos jefes de Estado? Han llegado cinco caravanas. ¿Y el gringo? En camino. Están a unos minutos. ¿Hay alguien merodeando la zona? Nada, está todo despejado. Estamos en cuenta regresiva. Cuidado, la viuda negra ha llegado y aquel que la ha traicionado con la vida de... Estamos a punto de entrar. Cubran al diablo. Estamos listos, Ferguson. Terminemos con esto. Cuando pasemos el área de seguridad, nos vamos a nuestro lugar. Buenos días. ¿Cómo? Muy amable. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo sé que no hablas español, mijo, pero te va a llevar el diablo si le sigues buscando. Te va a llevar el diablo, mendigo gringo, te va a llevar el diablo. Te va a llevar el diablo. Señores, quiero que estén atentos con la escarada, que no los veo trabajando. ¿Pedido? Los estoy cubriendo. Atención, señores. El líder del servicio secreto ya va hacia ustedes. Señor. Párale, si viene para... La verdad es a punto de llegar. Señores, muévanse, muévanse, que ya lo están distrayendo. Muévanse. ¿Quién le confirmó? Acaban de decir por el interno. Diez minutos. Amadeus llegará en diez minutos. Triangulaciones. Ninguna llamada sospechosa, ni de radio, o de baja frecuencia. Detección de armas, fuentes de calor. Negativo. Necesito que el líder de los vigías confirme el rango de llegada de la caravana. ¿Entendido? Quiero que abran bien los ojos y estén atentos. Aparecerán por el flanco derecho. El vehículo tiene activado los detectores de armas y de misiles, pero es nuestro cuando llegue la placa. Cámbio. Estamos pasando justamente, señor vicepresidente, por el barrio que vio nacer a la viuda negra. Se llama Barrio Antioquia. Los habitantes de este barrio son absolutamente leales a su memoria. ¿Y no han tenido ninguna noticia sobre su supuesto fallecimiento? No. Parece que murió el mismo día en que murió el diablo, pero desafortunadamente no lo hemos podido comprobar. El médico forense que decretó esa muerte está desaparecido. Es un hombre importante, ¿sabe? Ha trabajado muchos años como director del Instituto de Medicina Forense. Estamos muy consternados por su desaparición. De hecho, el gobierno central está pensando en ofrecer una millonaria recompensa para quien dé información sobre su paradero. Es una extraña coincidencia, ¿no? Poco creí en la presencia de yihadistas en esta ciudad, pero sí hubo algo que me hizo pensar que algo extraño y turbio estaba sucediendo. Fue justamente eso. Lo silenciaron. La viuda negra es muy hábil poniendo cortinas de humo con la muerte. Y posiblemente José Joaquín Guerra también lo esté haciendo. Señor vicepresidente, ¿se le puede contar algo acerca de su exagente, el hombre este escudero? ¿Qué ha pasado con él? Me dijeron que fue precisamente él quien llamó directamente a Washington para informar sobre el atentado. Lo entrenamos como uno de los mejores. Pero el poder corruptor del narcotráfico es infinito. Está vivo, sí, pero también sentenciado. Es un enemigo de nuestro gobierno. ¡No! 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 Tenemos que dividirnos ¡Nos vemos en el puntado de encuentro! ¡Órale! ¿Cómo lo ve? Pues no lo sé Yo espero que no le falle esa mente Sí, yo lo siento inestable Pero de momento lo necesitamos Y todo va a salir bien, va ¿Pasa algo? Todo bien, ¿usted está bien? Sí, ¿ustedes? Perfectos Ah, bueno, bien La caravana está a ocho minutos Ahí hay gente rondando ¿Me escuchan? Listo Voy a avisarle a Camello Vamos al aire en 20 segundos ¿Preparados? Bueno, estamos aquí Desde la cumbre contra el terrorismo Y el narcotráfico Cuadro limpio Listo Nos tenemos que dividir Tenga pelo Suerte Cuadro y 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 suerte Estamos en directo desde la sede de la Cumbre contra el Terrorismo y el Narcotráfico, cuya instalación y apertura se dará en pocos minutos. La gran mayoría de las delegaciones ya están en tarima y estamos en espera del señor vicepresidente de los Estados Unidos. El dispositivo de seguridad es impactante y se destaca... Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la Cumbre. Esto es donde estamos a tratar. Por favor, sigan. Acá les tengo sus asientos. Muchas gracias. Un flagelo en nuestra sociedad, ¿verdad? Así yo es. Por favor, sigan. Acá están sus asientos. ¿Podríamos sentarnos aquí? No hay ningún problema. Estamos esperando a otros sacerdotes. Muchas gracias. Muy amable. Señor. Después de usted, padre. ¿Sigue? Por favor. Gracias. Señoras y señores, ¿nos tienen ubicados? Las armas están listas en el sitio que acordamos. Todos en posición. Copiado. Por favor, sí, que sea. No hay ninguna novedad, señor. ¡Ortiz! Atento a cualquier movimiento extraño. Posición. Confirmada, señor. ¿Encontró algo? Claro y despejado. Todo está limpio. Sin novedad, todo está bajo control. ¿Qué hubo? ¿Alguna novedad? Ninguna. ¿Pasó algo? ¿Ah? ¿Todo bien? Sí, madrina. Perdón, mire. Madrina, cuando todo esto termine, le voy a pedir el favor. Nos vamos para una playa y nos encontramos con Camillo y nos encontramos con Sugar. Usted está invitado. ¿Está? Sí. Todo está aquí. ¿No? Somos hermanos en... en el dolor, ¿oyó? Los invitados están a cinco cuadras. ¿Están ahí, Bobby? Sí, aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a estar ahí, a tu lado, peleando juntos, con Griselda y con Pelón, como debe ser. Eso lo tengo claro, pero ¿qué pasa, papá? La caravana llegó. Oh, listo. ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Aplausos! Como lo hablamos, Ferguson, esto no es terrorismo, hermano, esto se llama justicia. Y no solamente es por mi familia. Sino por todas esas mexicanas y mexicanos que están allá en el gabacho trabajando para estos gringos y los tratan peor que perros. Así lo que hoy va a suceder, se lo vamos a dedicar a toda esa gente. Leiva, infórmame. Es la delegación norteamericana, acaban de llegar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Necesito que tenga la gente lista ahí. Bauten, ¿me copias? Mantén a los seminaristas cerca de las muchachas. Quiero que vaya una de ellas a pasarse de lista, que debe explotar la bomba antes del tiempo. ¿Copiado? Todos atentos. Hecho. Cuando tenga el objetivo en la mira, le disparo. No, señores, lo hablamos miles de veces. Nadie dispara, repito, nadie dispara hasta que el vicepresidente llegue al momento del discurso que acordamos. Señor vicepresidente, agente, ¿algún extremista en el público? Señor vicepresidente, con todo respeto, la evidencia encontrada por el general era muy sólida. Así es. Como le informé, hicimos un trabajo de inteligencia importante. Esta cumbre es segura para usted. Ah, bueno. Entonces no hagamos esperar más a los invitados, ni a los demás dignatarios. de Estado. Bueno, entonces vamos, quiero que inspeccionen muy bien todos los flancos. Vamos moviendo, vamos moviendo. Cuidado. La viuda negra ha llegado y aquel que la ha traicionado con la vida de pagar. Jones. Y con nosotros el señor vicepresidente de los Estados Unidos de América. ¡Aplausos! 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 Señor presidente de la República de Colombia, señores presidentes de los gobiernos de Argentina, Panamá, Honduras, Ecuador, Perú, Costa Rica, Venezuela, Brasil, México, España e Italia. Señor vicepresidente de los Estados Unidos de América. ministros de las doce naciones hermanas que nos acompañan, autoridades eclesiásticas. Sean bienvenidos a la instalación de la cumbre global contra el terrorismo y el narcotráfico. ¡Vamos, madrina! ¡Enséñales quién manda! ¡Aplausos! 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 Pues la vida no. Este par de perros. El de Estados Unidos y el de México buscándome por tantos años. Y aquí me tienen cerquita de ellos Recuerde muy bien este momento, Pergusón Porque es la última vez Que los va a ver juntos Venos, venos, ¿me copias? Sí, te copio Ya estoy en el punto acordado Te tengo ubicadísima Estoy arriba de la terraza Oye, hay demasiada seguridad Nos estamos metiendo en la boca del lobo Creo que debemos desertar No, Ángel, no te preocupes Sé que hay mucha seguridad Pero tenemos todo planeado Lo único es que no me pierdas de vista ¿Entendido? ¿Lista la distracción? Estamos es ansiosos Perfecto Papá ¿Qué pasó? Se oyó como fondo raro ¿Dónde está? Estoy en la plaza, Griselda Vine a cuidarlos Lo sabía Ese Juanes no cambia Pero es que usted quedó cuidar a mi hija ¿Cómo así? Nada va a evitar que yo participe Soy un soldado, Griselda Como ordene, señor ¿Qué haces? ¿Vas a ingresar? Ya estoy avanzando Adelante Ya llegó la comitiva ¿Los tienes en la vista? Sí, los tengo en la mira Estoy viendo al vicepresidente Al secretario del servicio secreto Y a ese general colombiano Necesito que cheques El grupo de los sacerdotes Estoy segura que ahí está el diablo Los estoy viendo Veo a los sacerdotes Pero no veo al diablo Voy a avanzar Copiado Adelante Te tengo en la mira Ten mucho cuidado Hoy El cielo de esta hermosa ciudad Se tiñe de esperanza Y el eco de las voces De doce naciones Se levanta imponente Como cañones libertadores Para decirle Al terrorismo Y al narcotráfico Basta A lo largo de las últimas cuatro décadas El gobierno de los Estados Unidos Se ha convertido en un socio estratégico En la lucha contra el flagelo del narcotráfico Recursos, inteligencia, experiencia Y medios tecnológicos Se han sumado al coraje de las tropas Que desde Argentina hasta Centroamérica Han combatido con heroísmo A los carteles de la droga Por ello Invitamos al señor vicepresidente De los Estados Unidos de América Para que sea él En representación de su gobierno Quien instale formalmente Esta cumbre La viuda negra ha llegado Y aquel que la ha traicionado Con la vida de paz Muchas gracias Espero no tener vacíos en mi español Estoy aquí Para decirles Que hoy más que nunca Mi gobierno es su aliado Para derrotar la infamia Las estadísticas Señores, no le quiten los ojos de encima A la gente que acaba de pasar por enfrente del estrado Cuando se trata de vidas humanas Perdidas por el terrorismo Venus, ubicación O el poder letal del narcotráfico Estoy llegando a la bandera de España Copiado Estoy al otro extremo Miles Miles Millones de jóvenes En todo el mundo Están siendo reclutados Por diversas formas de Adicción Que les prometen el cielo El éxtasis Pero que tan solo Los llevan al infierno Hoy Nuestras voces No solamente se alzan En este cielo increíble También lo hacen Nuestros corazones Para decirle al mundo Que queremos un lugar mejor Sin terrorismo Sin fanatismo Sin odio Un lugar Ideal para nuestros hijos Hijos Ahora resulta que se preocupan Por las familias ¿Por qué no se preocupó Primero por la mía? Es hora De dejar atrás Nuestros rencores Pero eso sí Señores Tomar nuestros sueños De paz y libertad Y colocarlos como En lo más alto Tres balazos A la cabeza Y al mismo tiempo Repito A la cabeza Señor vicepresidente Un solo tiro Ay 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 ¡Vamos! 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 ¡Y no solamente nuestros votos! Sr. Vicepresidente, tenemos problemas de seguridad. ¿Qué carajo fue eso? ¡Infórmelo! Amin, la iba alguien. ¡Infórmelo! Les dije precisamente que la explosión era a mi orden. ¡Infórmelo! ¡Infórmelo! Aseguren y controlen la zona. Amadeus abandona el lugar. Péguenle al servicio secreto, repito. Péguenle al servicio secreto.